¿Preparados? ¡Apunten! ¡Juego! Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo Top 10 de For Honor. He puesto este el primero, es un juzgarle buenísimo que aguanta un montón de palos, lo vais a ver ahora por dos cosas, por épico y porque era largo y me servía para hacer la introducción. ¿Por qué? Porque hoy os tengo que pedir un favor por primera vez. Y es que los de For Honor han sacado una noticia pidiendo los mejores clips que haya, de vídeos graciosos, de los mejores momentos de For Honor, para ponerlo en su top semanal. Entonces han creado un post en Reddit y yo he contestado. Os pido a todos los que tengáis Reddit, por favor, que entráis al link que os aparece aquí ahora en la pantalla, liedéis y me botéis el comentario hacia arriba. Cuanto más arriba estemos, más probable es que aparezcamos en la retransmisión en directo de For Honor. A mí personalmente me haría muchísima ilusión ver un vídeo mío y para vosotros me imagino que también ver vuestras jugadas en Twitch, que cuando lo esté viendo en directo miles de personas en todo el mundo. Así que todos los que tengáis Reddit, por favor, os agradecería una manita arriba en ese post. Y ahora ya volviendo al duelo que nos ocupa, habéis visto al juzgarle que primero se ha cargado al guardián en uno contra uno, ha ido a resucitado a un compañero, se estaba peleando contra los cuatro, primero ha tirado a la pacificadora, luego ha tirado a la otra pacificadora, ahora sigue luchando contra los dos, está, venga a aguantar un golpe detrás de otro, vuelve a saltarle el juzgarle encima con un mandril, le vuelve a saltar la venganza, le atiza al guardián que sigue vivo, manda huevos que lo hayan resucitado y siga vivo, tira al juzgarle y el guardián cuando ve que tira al juzgarle echa a correr el miserable de él. No solamente pierde uno contra uno, no consigue matarlo en cuatro versus uno, sino que echa a correr. De ahí pasamos a una pacificadora luchando en un puente, le salta el conquistador con el escuadazo imbloqueable, no la tira, falla, se pone el venganza, tira un ataque en área y tira a los dos con un solo ataque en área. Yo creo que no se lo cree ni ella cuando lo ve. Estas veces que tiras a la gente sin querer realmente, sin buscarlo. Ahora ya contra el guardián sí, le esquiva pa' un lado, lo ve, claro, lo agarra y lo tira pa' abajo, pero la primera está claro que ha tirado a dos sin buscarlo y tiene mucho mérito. En el número 8 tenemos un Kensei al que le pasa algo realmente parecido. Su compañero está muerto en un 2 contra 2, está peleándose contra el guardián y la Nobushi a la vez, la Nobushi echa pa' atrás, va a pegar un pesado lateral y no solamente se carga a uno ejecutándolo, sino que tira a Nobushi sin quererlo. Si os fijáis ahora, cuando le salta la animación de la ejecución, se queda un momento en plan de, espera, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones? Tal cual, sin darse cuenta a Nobushi al carallo. En el número 7 tenemos la pacificadora honorable que él ha bautizado yo. Si os fijáis está sola contra los 4, de acuerdo, se carga al primero, echa el modo venganza, se carga al segundo en el suelo, al guardián se lo hace también de un par de golpes y ahora escuchad... No le toquéis, no le toquéis, no le toquéis, por favor, ¿qué tengo que hacer? No me lo repiñéis. No solo se carga a los 4, sino que pide a los de su equipo que no lo peguen. En el número 6, al revés, el invasor deshonorable y con suerte, que primero esquiva, se lleva a uno, esquiva paulado, tira al otro y con la cuatraguardia se carga al tercero. Tres muertos en 6 segundos. De ahí pasamos a otra pacificadora. Primero se carga al Kensei, acabáis de verlo, veis que va perdiendo de 600 puntos en dominio, imaginaos lo que lleva en ruptura esta gente aguantando para perder de 600 puntos. Y a todo esto, hoy está siendo la semana de las pacificadoras, ya lo sé, pero es que los clips que me han mandado eran cojonudos, no se podía hacer de otra forma. Y ahora ya la veis que la han agarrado entre el guardián y la otra pacificadora, consigue ejecutar directamente a la otra pacificadora y ponerlos en ruptura, con lo cual ya se acaba de convertir en un 4 contra 3, esto en el equipo de acuerdo, le viene el Kensei, le salta el modo venganza otra vez, con el modo venganza se hace al guardián de dos golpes, le hace un 2G al Kensei, le contraataca rápido, rápido, y lo hace puré. Y los otros de su equipo se han conseguido cargar al otro, han recuperado un modo dominio perdiendo de 600 puntos prácticamente ya sola, hay que decir. Y ahora para el top 4, os traigo otra pacificadora más, y me diréis, ¿otra pacificadora más? Y yo, sí, otra pacificadora más, porque vais a ver la cantidad de gente que mata. Ahí va el primero, ¿de acuerdo? Mientras Nobushi le estaba dando el modo venganza también, o el guardián también, no os creáis que es solamente ella la que tenía el modo venganza, se estaba pegando contra otros dos con modo venganza, se ha cargado el primero. Ahí se va a cargar, ahora si no me equivoco, dale a la Nobushi. Tis, tis, van 2 en la cuenta, ¿de acuerdo? Ahí acaba de caer el tercero de un sangrado, 4, 3, joder, que ya no sé contar. 3 personas lleva, levantan a otro, se carga este, 4 muertos, 1 ejecutado, va la cuenta, ¿de acuerdo? Y ya se ha cargado a 4 ella sola. Aquí va el quinto, venga, modo venganza, le pega, bloquea, parry, parry y en el suelo. 5 muertos, 1 ejecutado. Ataque en área, sigue pegándose, aguanta la vida, si os fijáis no le bajan la vida, acaban de resucitar a otro, vuelve a estar levantado el Orochi, vuelve a tener modo venganza esta, y le siguen pegando sin parar todo el rato los 3. Poquito a poco, si veis, le va bajando la vida, aunque sea minibarras. Vuelve a hacerles un parry triple esta vez, los tira a los 3 al suelo. Le arrean cabezazos, le arrean otra vez, otra vez le salta el jodido modo venganza. Ahora vuelve a cargarse al Orochi, van 6 muertos, 1 ejecutado, si no me equivoco con la cuenta. Sigue pegando, quedan 2, vuelven a levantar al Orochi, vuelven a quedar 3, vuelve a cargarse este, 7 muertos, 1 ejecutado, ha caído el otro de refilón, 8 muertos, 1 ejecutado, y tirirín, tirirín, 9 muertos, señores. Ha matado a 9 personas, ella sola contra los 4. ¡Manda huevos! Y ahora os voy a traer una escena frame a frame, porque yo ni siquiera me di cuenta de lo que estaba viendo cuando me lo mandaron. He tenido que verlo un montón de veces. Mirad, va a pegar el Berserker, cancela el ataque, hace la esquiva perfecta hacia la izquierda y le abre la guardia. Os habéis fijado, ¿verdad? Le iba a pegar primero a un Obushi, empieza el ataque pesado el Berserker, se da cuenta de que le van a dar, cancela el ataque, esquiva a un lado justo en el momento perfecto y le abre la guardia, y después lo hace mierda de 3 golpes, que eso aparte, ¿vale? Pero el movimiento es increíble, la velocidad de los reflejos que hay que tener para hacer eso. Yo sería incapaz completamente. En el top 2 de esta semana traigo al Orochi de la anterior edición, ¿de acuerdo? Si os acordáis, aquel Orochi que se hizo a todo el equipo enemigo de 2 golpes para que veáis que no solamente vive de power-ups, sino que también, sin tener ninguno, puede aguantar perfectamente contra los otros 3. Está peleándose contra otros 2 Orochis y no tiene ningún problema. Aguanta golpe tras golpe, contraataca a todos, se los va cargando 1 a 1. La cuenta de muertos ya va en 2, más el que se cargaba antes de llegar aquí, van 3. Sigue pegándose con todos, ahora lo vais a ver, lo están haciendo muy bien porque no están pegándole desde el mismo lado, sino que lo están intentando rodear la mayor parte del tiempo los Orochis. Si os fijáis, uno está delante y el otro detrás para que no pueda poner la guardia. Aquí ya lo acorralan contra la esquina, consigue irse girando, ha vuelto a matar a otro, va en 3 la cuenta de muertos, perdón, vuelve a saltarle el modo venganza, no les está dejando levantarlo, lo tiran casi contra la esquina, fijaos que se choca contra el muro, le falta el pelo de un limaco otra vez, se lo carga este, ya van 4 y con este 5, 1, 2, 3, 4, 5, sin ningún power up. Y ya para rematar, esta escena ha conquistado mi corazón, yo cuando la vi al principio decía ¿qué cojones estoy viendo? No puede ser verdad, os voy a enseñar el auténtico ninja samurai de este juego, joder, el que juega shurikenes como si estuviésemos en Naruto, mirar ahí, desde casa cristo, ve en el minimapa, le apunta ahí a través del árbol, lanza el kunai y le acerca, le acierta desde 20 metros de distancia con la mierda del kunai subiendo por la escalera, el puto amo Yonan. Y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis, que lo compartáis, un saludo y hasta mañana.